Música 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 Adheri aap Biraahar sunna vales hemare sarmani srotabandhu Aap sab ké bici mei Sab görev se pahle eek biraahar y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maharás! Máj, el que se ha dejado en el árbol y dejado en la tierra, es un granito. Pero el que se ha dejado en el árbol, ¿quién se ha dejado en el árbol? ¿Quién se ha dejado? El árbol de la árbol, el árbol de la árbol. ¡Suscríbete al canal! 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 la haro se manopal me parlay bando patta bila singh se malna chudda bascari hay yek se padeke yekar hay koi na koi se bhari hay ghari kare dekhal 5 bazi gail log kala ki maharaj 4 bazi pahalawan chaliyya bhaiishiyya gaiyya leke áj 5 bazi gail abhan pahalawan haile naim raja kala unke yangar achak rana han saraj ya banha donon yada ba aar tik unval kya hi rhanne wale ba ba tani jake patta lagawa kahi shirwa ka si kaart na ho gai na pahalawan bashan saraj ya banha pata lagate ae hai bandhu ko hayran dekhtam laati hath utai hai bol bada bandhu patta lati mitra khotat kaal ni hathe pa warna karna deta hai har dharm misal hao bada jake raja kye jab khabar dhara hao 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 y ahora y yo me al darme raja un 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!